Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar como en este caso mi seleccionador, pero sobre todo a la selección nacional esté quien esté. Gracias por ver el video.